sacarías 10 11 y 12 te fortalecerá mira qué importante es entender que en muchos momentos de la vida necesitamos fortaleza más allá de lo físico más allá del vigor que pudiéramos tener por consumir alimentos por hacer ejercicio por descansar físicamente necesitamos fuerzas espirituales anímicas necesitamos la presencia de su espíritu eso es lo que dios quiere hacer contigo te quiere fortalecer por una razón muy sencilla él te ama estás dispuesto que dios te bendiga